¡Oh, Dany! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Vámonos! 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 ¡Qué chiquito! ¡A ver! ¡Anina, cancá! ¡Ay, cancá! ¡Gracias! ¡Aquí, cancá! ¡Ahora! ¡Ahora, compañerita! ¡Aquí, cancá! ¡Ahora! ¡No, no, en ese té! ¡Ya! ¡Mirá, mirá! ¡Muy bonita! ¡No, chiqui! Bueno, después estuvo contándonos ¿En qué ganaste? En la posta. Ah, en la posta. Ayer la vimos cuando la esperó la señora presidenta y todo. Ah, pasaron en la red informativa. Yo estaba mirando y después cambiamos para... Se licitaba la abuela también. Que la asignamos a la abuela también. Miren para allá, porque sale en la televisión. No, 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 no. Eres un besito allí. ¡Dale un besito allí! Sí, Leonardo. El próximo que va a acompañar... ¡Vale, dale! ¡Dale! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Tenía una botina y tenía que ponerlo. No, 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 no. Tenía que pasar, no, 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 no. Si le iba a ir a recibirnos también. ¿Y por qué empezó tanto? Pues yo no. No, no, no. Andá a mirar ahí la clase. ¿No vinieron los niños con la lluvia? No, vieron un poquitito. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Juli! ¡Muy bien, Juli!